Con la lamentable ausencia de bomberos, vecinos del fraccionamiento Tumbenchilam reportaron un incendio urbano que inició o por la basura que tiran en el cenote abandonado que las autoridades nunca han querido limpiar y no han entregado a la comunidad convertido en alguna área verde o porque alguien tiró alguna colilla de cigarro, explica en entrevista don Lucio Vázquez, vecino del abandonado fraccionamiento. Es un área verde del cenote, nosotros vivimos en la orilla, entonces ahorita nos está afectando el humo, ya hubo una vez un incendio muy feo, entonces tuvimos nosotros hasta las 4 o 5 de la mañana hace un año que se prendió fuego y ahorita es lo mismo, esto va a agarrar fuerza y si la autoridad no viene o los bomberos o alguien que tenga que ver con esto, nos va a afectar a nosotros que vivimos en la orilla. Es un llamado para las autoridades, que se yo, los bomberos a quien corresponda o protección civil que vengan a ver este problema porque si nos está afectando, ahorita es pequeño el problema pero al rato se puede agrandar, hay mucho aire y esto va a agarrar fuerza porque hay basura seca abajo de la maleza verde. Dijo también que jardineros de la zona tiran los restos de basura vegetal en el cenote ante la falta de interés de las autoridades por prohibir y evitar tiraderos al aire libre en este sitio. Este cenote desde la creación de Tumbén Chilam, el último fraccionamiento creado por la extinta Infovir antes de que el encarcelado exgobernador Roberto Borges la extinguiera, nunca ha sido tomado en cuenta por las autoridades para convertirlo en un área verde, en donde los pequeños de Tumbén Chilam puedan correr libremente y donde incluso han ocurrido ya lamentables hechos de sangre. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Lourdes Mata.